¡Oye, sabrosura! ¡Pícale, pícale, pollo! ¡Hasta el lunes! ¡Vamos, Virgilio! ¡Vamos, Virgilio! ¡Vamos, Virgilio! La perranda es pa' amanecer Y que se duerma lo motilamos Y la perranda es pa' amanecer Y que se duerma lo motilamos ¡Y todo el mundo con la palma! ¡Sa, sa, sa, sa! ¡Ay, mi campo de la cruz! ¡Y si nos vamos de amanecida! ¡Y esta es la cuota inicial! ¡O no! ¡O sí! ¡Así! ¡Así! ¡Repítamelo, Carlitos! ¡Arriba! ¡Arriba! ¡Sa, sa, sa, sa! ¡Ay, mi campo de la cruz! ¡Apuntad! 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 y toca y toca y no se engarrota ¡Vallenatea, Carlito! ¡Vallenatea! 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 pica hermanito y ahora sí todo lo bueno, lo bonito, lo placentero tiene un comienzo y también tiene un final tengan la certeza que cuando mi cuerpo se vaya de aquí de Campo de la Cruz mi corazón se queda con todos y cada uno de ustedes que Dios los bendiga siempre y yo les pido un fuerte aplauso para ustedes el mejor público del mundo yo les voy a presentar ahora y tengo el privilegio de introducir aquí a mi compadre Virgilio Barrera el huacharaquero número uno de nuestra música vallenata maestro venga por acá un ídolo total más rapidito, más rapidito, pero más rapidito mucho más rapidito, más rapidito, más rapidito maestro yo quiero que usted le demuestre a mi gente de Campo de la Cruz porque usted es el mejor huacharaquero del mundo entero como dice además está de cumpleaños está de cumpleaños las mujeres mándenle un besito a Virgilio un besito eso como dice y todo el mundo y desde Valledupar el ingarrotable el ingarrotable y directamente desde la sabana desde Montería llega el maestro Gabriel Spat nuestro director musical y tiene el bajo lleno de magia como dice maestro penkea y todo el mundo con la palma un aplauso para el maestro y directamente desde Bogotá está en la batería lo están buscando los Rolling Stones lo está buscando Marilyn Mason pero él se va a quedar aquí con nosotros un fuerte aplauso para el maestro Chiso como dice con la palma con la palma y en los teclados una persona que le imprime todo su sello lleno de personalidad y un talento inconfundible el maestro Cristian como dice como dice con la palmita con la palmita con la palmita oh, oh, oh oh, oh oh, oh ay, ay eso, eso y yo le voy a presentar ahora a una mujer que engalana este escenario y por supuesto con su presencia nuestra agrupación tiene un valor agregado un fuerte aplauso para nuestra voz Carlita directamente desde Venezuela un aplauso para ella ay, hombre 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 y también directamente desde nuestra hermana república aunque tú ya eres colombiano también nuestro querido Carlitos hágase un piquecito como dice un aplauso para el muchachito y directamente desde mi Santa Marta del alma el maestro el negro quema la quema la quema la quema la caja y ahora una persona muy indispensable en esta agrupación un fuerte aplauso para nuestro querido manager Pepín Camacho Pepín 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 ven ¿cómo sigue del ácido úrico? bueno Pepín él no toca ningún instrumento pero puede bailar ¿cierto? ¡eh, ey! ok, ahora sí ha llegado el momento de la despedida y a mí me encantaría llevarme una imagen muy especial en mi mente y en mi corazón de Campo de la Cruz ¿tenemos por ahí un celular? ¿sí? un celular por ahí mi amor mira grábame al mejor público que está por ahí ellos los que nos están acompañando en esta noche hágame un pase bien sabroso Carlitos tú también vas a grabar esto lo vamos a subir en nuestras redes sociales el topito también acá con el celular de nuestra organización lo va a grabar y lo vamos a subir en nuestras redes para que todo el mundo se entere lo bien que la pasamos aquí en las festividades de Campo de la Cruz más rapidito más rapidito más rapidito hágame el pase de la locura total y quiero ver a todo el mundo brincando y saltando arriba 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 una bullita concha y la bullita arriba 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 muchísimas gracias y la bullita y la bullita ¡Gracias!